y comienza a conectar con tu respiración larga y profunda y nada, exhalo, relaja tus hombros, inhala profundo, exhalo, donde obligo, llevarlo hacia tu columna vertebral y deja que tu columna se aline, larga bien tu espalda, larga cuero, relaja tus hombros, exhalo, conecta con tu respiración larga y profunda, siente el peso de tus manos sobre tus rodillas, el peso de tus pies sobre el piso, el peso de tus isquiones sobre la cobija o sobre el piso, asegurate que tus hombros estén en la misma línea que tu cadera y observa como te encuentras el día de hoy, mentalmente, emocionalmente, físicamente y en conexión con tu ser superior, date cuenta, y ya que te diste cuenta, intenciona tu práctica, que te gustaría trabajar, tener, modificar el día de hoy, y ahora ponle una intención a tu práctica, la vas a repetir tres veces y la lanzas al universo, junta palma con palma al corazón, tus dedos pulgares al extremo, vamos a cantar tres veces, me imátramo para comenzar la práctica, inhalo con luz. Om. 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 Tremas. Om. 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 Inháblame los brazos, exhala, entrecruza tus dedos y alabra suavemente tus brazos hacia el cielo. Suavemente relaja tus hombros y quédate ahí arreglando tu espalda, respira profundo, inhala, exhala, lleva suavemente tu ombligo hacia la columna vertebral, inhala profundo, exhala, un ombligo, inhala. Exhala, exhala, inhala, exhala, muy bien, relaja tus brazos, gira tus muñecas en dirección hacia tu cabeza, inhala profundo y al exhalar vas a retar suavemente hacia tu lado derecho. Ahí te vas a quedar, respira profundo, tres respiraciones, inhala, exhala, inhala. Exhala, 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 suavecito, regresa centro, inhala profundo y al exhalar giro suave hacia tu lado izquierdo. Tres respiraciones profundas, inhala, exhala, exhala, inhala profundo y al exhala. Una vez más, inhala, exhala. Te vas al centro, vas a tus manos, quita tu cobijita, la vas a colocar aquí a un ladito y nos vamos a colocar boca arriba. Ahí, tus codos, bueno, tus manos sobre el tapete, tus rodillas flexionadas, te vas a quedar ahí. Postura de ocho puntos. Y desde tu postura de ocho puntos, vas a comenzar a sentir el peso de tu cuerpo. Comienza a sentir el peso de tus acos sobre el piso, el peso de tu cabeza, el peso de tus homóplatos, tus codos. Y quédate ahí, tres respiraciones profundas, inhala, exhala. Inhala, cuando inhales vas a llevar el hueso de tu pubis en dirección hacia tus talones. Y cuando exhalas vas a llevar el hueso de tu pubis en dirección hacia tu rostro. Inhala, inhala, el hueso de tu pubis hacia tus talones. Exhala, el hueso de tu pubis en dirección hacia tu rostro. Vas y vienes. Inhala, exhala. Observa ahí cómo es tu movimiento. Qué movimiento llevas, qué cadencia llevas. Trata de buscar un ritmo. Y poco a poco, con mucha paciencia, vas a ir encontrando cómo el cuerpo se va soltando. Puedes empezar a lo mejor con un movimiento de trabajo muscular muy fuerte. Pero aquí lo que nos interesa es mover tu espalda. El esqueleto, digamos. ¿Ok? Entonces ahí ve con tu movimiento, suavecito, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y después intentarlo varias veces. Vas a sentir cómo tu cabeza va en el mismo movimiento que tu pubis. Ok. Cómo tu espalda recibe un masaje ahí relajante. Continúa con tu movimiento. Respira profundo. Inhala. Exhala. Bien. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Te vas a quedar al centro. Y vas a comenzar con un giro de tu hueso salto. Amplio. Ahí. En círculo. Imagínate que tu sacro es un bol. ¿No? Un bol. Lleno de agua. Y que cada parte de ese bol. Tiene que hacer un círculo. ¿Ok? Ahí. Ve suavecito con tu giro. Siente cada parte de tu hueso salto. Y cuando encuentres ese movimiento. Entonces vas a poner atención también al movimiento que hace tu espalda. Y después que pongas atención al movimiento que hace tu espalda. Vas a poner atención al movimiento que hace tu cabeza. Respira profundo. Y cambia la dirección de tu giro. Ahora buscas el otro lado. Eso. Ahí. El mismo círculo pélvico hacia el otro lado. También puedes imaginar que tienes una brocha. Y que cada parte de ese círculo tiene que ser magistralmente pintada. Entonces tienes que recorrer con suavidad esa brocha. Y dibujar tu círculo. Y exhala así. Vale. Quédate centro. Vas a llevar a las rodillas hacia el pecho. Presionada suavecito. Ahí. Y para la multasana. Quédate cinco respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Y te vas a comenzar a balancear suavecito hacia tu lado derecho. Y hacia tu lado izquierdo. Y deja que tu cabeza vaya a través del movimiento. Suavecito. Tampoco lo hagas tan grande a manera de que no puedas controlar el movimiento. Ahí estamos regalándole un masaje. Observa. Observa a qué le regalas un masaje. Inhala por fin. Exhala. Vuelve un observador de ti mismo. Centro. Manos sobre las rodillas. Manos sobre las rodillas. Manos sobre las rodillas. Al inhalar estira codos. Al exhalar flexiona codos. Inhalo. Estiro. Exhalo. Flexión. Inhalo. Estiro. Exhalo. Flexión. Ahora vas a hacer círculos suaves hacia tu lado derecho. Y de igual manera, comienza a observar qué es lo que pasa con tu cuerpo a través de estos movimientos. Estiro. Estiro. Flexión. Estiro. Flexión. Estiro. Flexión. Ahora vas a hacer círculos suaves hacia tu lado derecho. Ahí. Igual. Que ruedas de huesos. Respirar profundo. Sigue con el movimiento. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Cabe en la dirección de tus pies. Inhalo profundo. Exhalo. Respiras. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Quédate ahí. Vuelve a abrazar tus piernas y observa si hay alguna ligereza, sobre todo en la área de tus cíndices. ¿Ok? Quédate ahí. Respira profundo. Inhalo. Exhalo. 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 Voy a poner ambas plantas del pie en el piso. Y voy a llevar mi pierna derecha en dirección hacia mi pecho. Exhalo. 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 Con estos movimientos, destensamos nuestro cuerpo, haciéndonos conscientes, ok, facilitamos las asmas, ok. Yo desde que hago mi práctica restaurativa, he mejorado mi práctica personal en un 70%, no siento dolor, no tengo lesiones, la práctica restaurativa es maravillosa, es muy buena, yo la recomiendo. Ambas rodillas al pecho, tómate cada una de tus rodillas y vas a hacer círculos suavecitos desde la articulación, eso es, ahí abre, y observa como sigue el movimiento del balanceo de tu pecho, movimientos articulares conscientes, eso es, observa como se encuentran ahí tus ingles, ok. Y ahora vas a hacer los círculos hacia el lado contrario, las piernas en el fondo, inhalo, exhalo, bien. Bien, inhalo, exhalo, baja, bien, vas a llevar tu pierna derecha hacia el pecho, entrecruza tus manos, presiona con suavidad y observa como se encuentran en este momento tus ingles, como comenzaste y como están en este momento, ok. Respira profundo, inhalo, y al exhalar voy a extender solamente mi pierna izquierda, ahí apunta bien con tu talón izquierdo hacia el piso, ambos pies en flex. Alarga, como si tu talón izquierdo quisiera llegar hacia el otro extremo, presiona bien tu rodilla hacia el pecho, quédate ahí, cinco respiraciones profundas y nada usado. Un ombligo. Un ombligo. Abre tu mano izquierda, la vas a colocar por afuera de tu costado derecho, tu mano derecha abajo, abre un costado al lado de tu cadera, inhala y al exhalar lleva tu rodilla derecha hacia tu costado izquierdo. Tu mirada hacia el lado derecho, ahí, torsión, tu rodilla hacia tu costado izquierdo, mantente ahí, respira profundo, inhalo, exhalo. Suavecito, regreso. Relaja, relaja tu planta del pie derecho al piso, flexiona la pierna izquierda, lleva tu pierna izquierda hacia el pecho, entrecruza tus dedos, inhala profundo, exhala, 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 alargando bien desde tu talón, tu pierna derecha, presiona bien tu rodilla izquierda hacia el pecho. Quédate ahí, quédate ahí, cinco respiraciones profundas, trata de relajar tus hombros al piso. Procura que tu cabeza no esté mirando, fíjate si tu mentón no está mirando hacia el techo. Si es así, puedes colocar aquí, tu cobijita, respira profundo, inhala, exhala. Tu mano derecha pasa por un costado de tu pierna izquierda. Tu mano izquierda queda suavemente recostada sobre el piso, suavecito, vas a llevar tu pierna izquierda hacia el costado derecho y tu cabeza hacia el lado izquierdo. Quédate ahí, procura que tu hombro no se levante, lleva tu hombro hacia el piso, quédate ahí, respira profundo, inhala, exhala. Ahora piensa en tu respiración, tu respiración larga, profunda, cierra tus ojos para poder sentirte, puedes escuchar mi voz. Siéntete, observa cómo va incidiendo tu cuerpo y entre tu respiración sea más arreglada, más profunda, más suave, vas a tener un mejor resultado. Porque también estamos trabajando a través de nuestro sistema nervioso. Cuando nuestro sistema nervioso se relaja, todo nuestro cuerpo se relaja, no hay tensiones en nuestro cuerpo. Cuando nuestro sistema nervioso se relaja, no hay tensiones en nuestro cuerpo, no hay tensiones en nuestro cuerpo, no hay tensiones en nuestro cuerpo. Y luego, vamos a llevar tu hombro hacia el pecho. Observa ahí cómo se encuentran tus ingles. Es muy importante que te observes todo el tiempo, sobre todo en una práctica de yoga y sobre todo si es restaurativa. Vas a llevar tu pierna, bueno, vamos a volver a colocar nuestras plantas del pie al piso. Y vas a colocar tu pierna derecha por encima de la izquierda, a manera de que cruces. Y nada profundo. Y al exhalar vas a llevar tus rodillas hacia el pecho. Aquí hay de dos. Puedes tomarte, reclusando tus manos por arriba. Ok. Presionando con suavidad hacia tu pecho. O puedes tomarte por abajo de la fosa juguille si tú tienes problemas en rodillas. Para la persona que tiene problemas con rodillas, esto puede ser muy doloroso. Entonces, opta por poner tus manos abajo de tu rodilla, en la fosa pulpitia. Y acerca con suavidad tus piernas hacia tu pecho. Te vas a quedar ahí, cinco respiraciones profundas. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Me voy a girar. Quédate ahí. Ok. Ahora, desde ahí, vas a dejar tu mano izquierda sobre tu pierna. Ya sea por arriba o por abajo. Y con tu mano derecha vas a hacer un puñito. Y vas a comenzar a golpear tu nalga derecha. Ok. Suavecito ahí. Ahí. Suavecito. Le voy a dar unos golpecitos. Igual por ahí, si sientes estiramiento, un poquito de dolor. Ve ahí, justo a esa parte. Y trata de darle unos golpecitos continuos. Que tengan una fuerza, pero que no sea demasiado exagerada. Ok. Muy bien. Eso es. Quédate ahí. Tres respiraciones más. Adónde tu ombligo. Lleva tu ombligo hacia la columna. Vas a bajar la planta de tu pie izquierda. Tu pierna derecha aún sigue arriba. Y vas a recorrer tu pierna a manera de que tu tobillo quede sobre tu rodilla. Y de ahí voy a inhalar. Y a exhalar. Voy a hacer un suave aleteo. Ok. No tan rápido como si fueras un colibrí. Sino más bien piénsalo como una mariposa que acaba de nacer. Y está probando que tiene alas. Ok. Ahí. Suavecito. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Quédate con tu rodilla abierta. Voy a inhalar. Y al exhalar suavemente voy a llevar mi pierna izquierda en dirección hacia mi pecho. Ok. Mis manos van a ir por el huequito que quedó de mi pierna derecha. Y la voy a tomar a la rodilla entrecruzando mis manos de mi pierna izquierda. Si yo padezco de las rodillas, entonces la voy a tomar por la fosa cupidia y la voy a acercar hacia mi pecho. Ahí te vas a quedar. Quédate ahí cinco respiraciones y trata de relajar tus hombros. Inhala. Exhala por el hombro. Quédate ahí cinco respiraciones y trata de relajar tus hombros. Inhala por el hombro. Inhala por el hombro. Exhala. Sobrecito. Baja tu pierna izquierda. Descruza tu pierna derecha y vamos a extender piernas. Y vas a observar las sensaciones de tu pierna derecha y tu pierna izquierda. Quédate ahí tres respiraciones. Observa. Y nada. Y nada. Flexiona las piernas. Vamos a ir hacia nuestro lado izquierdo. ¿Bien? Coloca tu pierna izquierda sobre la derecha Inhala profundo Y al exhalar lleva ambas piernas en dirección hacia tu pecho Tus manos entrecruzan y toman tu rodilla Si tienes problemas con rodillas Entonces vas a hacer el entrecruce abajo en tu boca pulmita Acerca lo más que puedas tus piernas hacia tu pecho Y quédate ahí, respira profundo Inhala, exhala Voy a volver a girar, tú quédate ahí Respira Observa ahí el alargamiento Le damos espacio a nuestro nervio Regularmente el dolor biesiática Es un dolor que va hasta el tobillo Así es como lo puedes identificar Si es un dolor que nace de nuestras extremidades inferiores de nuestro cuerpo Sale desde nuestro hueso sacro Y va alargando otra vez de nuestra pierna En este ejercicio es muy claro Pero a veces el dolor puede llegar hasta la pantorrilla Haz tu mano izquierda con un puño Y vas a empezar a dar suavecitos, suaves golpeteos En tu mano izquierda Inhala a tu pulmita Exhala, eso es Y suavecito, baja la planta de tu pie derecha al piso Y vas a recorrer con suavidad de tu pierna A manera de que tu tobillo izquierdo quede sobre tu rodilla derecha Y vamos a comenzar un movimiento del albeo Inhalo, agua Exhalo, flexiona Cuando tenemos comprimido nuestro nervio ciático Puede ser por diferentes problemas Puede ser algún hernia de disco O algún desfazamiento de disco Alguna protuberancia que se está creando ya en tus huesos A través del paso del tiempo y con los años Y el desgaste de nuestras articulaciones En este caso la articulación de nuestra columna vertebral En este caso nuestros discos intervertebrales Pueden haber diferentes discopatías Que te lleven a tener algún dolor en la zona de la ciática Y puede venir el problema desde lumbares Ok, quédate con tu pierna abierta Inhala profundo Exhala y vas a llevar suavemente tu rodilla derecha hacia el pecho De nuevo, con el huequito de la pierna Toma tus rodillas Si tienes problemas con rodillas Pon la fosa pupilla Y acércala con suavidad hacia tu pecho Asegúrate que tu respiración sea larga y profunda Entre tu respiración sea más larga y profunda La mayor sombridad vas a encontrar en tu asa Descubre Descubre Lleva con suavidad Tu planta de pie derecho al piso Descubre Descubre Muy bien Y ahora desde ahí voy a tomar mi cinta O cinturón Ok Y escucha muy bien Abra tus oídos para que escuches todas las indicaciones Porque aunque son ejercicios muy sencillos Tienen sus especificaciones y su complejidad Entonces entre más abierto estés tú con tus oídos Mejor vas a poder hacer tus asanas Ok Vas a tomar tu cinturón Y lo vas a colocar en el hueso del metatarsus Que es este Ok Porque algunas personas lo ponen en el arco del pie Entonces asegúrate que esté en tu hueso del metatarsus Este Cuando andamos en zapatillas lo puedes sentir así Ok Vas a poner tu cinturón ahí en el hueso del metatarsus Y vas a comenzar a extender tu pierna Bien Desde ahí Tu planta del pie izquierdo está en el piso Ok Vas a llevar ambas cintas Fíjate cómo están mis brazos También es importante Tus brazos están alargados Ok No vamos a hacer esto Vamos a tratar De que nuestros brazos estén lo más alargados posibles Tomando nuestras cintas Voy a inhalar Y al exhalar voy a relajar mis hombros hacia el piso Ok Inhala profundo Exhala No vamos a intentar llegar con la pierna hacia nuestro rostro Lo que vamos a hacer es un trabajo completamente distinto Vas a pensar en tu hueso del pubis Inhala Y cuando inhalas vas a llevar tu hueso del pubis en dirección hacia tus talones De manera que el huequito ahí natural de tus lumbares se quiere No vas a aplanar tu columna sobre el tapete Entonces observa cómo hace mi pierna Cuando llevo mi hueso del pubis Naturalmente se hace una curvatura en mi espada Ahí te vas a quedar Ok Trata de que tu rodilla esté lo más extendida posible Bien Ahora muy importante llevar los dedos de los pies en dirección hacia tu rostro Ya que tienes tus dedos de los pies en dirección hacia tu rostro Vas a pensar en tu talón Y ese talón va a ir en dirección hacia el techo Y ahí te vas a quedar Respira profundo Inhala Tras respiraciones ahí Inhala Lleva tu ombligo Hacia la columna Y no aclames tus lumbares Déjale estar ahí naturalmente en una curvatura Inhala Y al exhalar vas a extender tu pierna izquierda En dirección hacia el hueso Inhala profundo Ambos pies en flex Recuerda Tu talón derecho quiere llegar hacia el techo Los dedos de tus pies miran hacia tu rostro Tus brazos están relajados No flexiones Entre más extendidos estén Mejor ahí Simplemente lleva también el hueso de tu metatarso hacia abajo Con presión Respira profundo Cinco respiraciones ahí Inhala Ahora Con tu mano izquierda Vas a tomar ambos lados de la cinta De la cinta Y lo vas a llevar en dirección hacia tu hombro Ok Llévalo suavecito en dirección hacia tu hombro No trates de cruzar Piensa en dirección hacia tu hombro Ok Ahí Y mira Y mira Entre más recerques Trata de extender bien Tu cuerpo Quédate ahí Respira profundo Inhala Exhala Vas a sentir el alargamiento justo en el nervio social Quédate ahí cinco respiraciones Suavecito Suavecita Baja 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 Estira 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 tus piernas Y observa la diferencia entre tu lado derecho y tu lado izquierdo ¿Qué tal lo sintieron? Bien Vamos a flexionar de nuevo las piernas De nuevo toma tu cinta Y la vas a colocar en el hueso del metatars Estira tu pierna Recuerda que tus manos van bien alargadas Inhala profundo Al exhalar vas a llevar el hueso de tu pubis en dirección hacia tus talones Y deja que se vaya la cinta Ok Deja que tu hueso del pubis vaya hacia tus talones Ahí Ahora lleva los dedos de tus pies mirando hacia tu rostro Y tu palo Mirando hacia el cielo Y ahí te vas a quedar Respira profundo Inhala Exhala Inhala Exhala Recuerda mantener la curva lumbar de tu espalda Inhala Inhala profundo Y al exhalar vas a extender sobre el piso tu pierna derecha Ambos pies en flex Piensa en tu talón derecho Que quiere llegar hacia lo más lejos que puedas Respira profundo Siente el estiramiento Inhala Ahora toma ambos lados de la cinta con tu mano derecha Inhala profundo y al exhalar lleva la dirección hacia tu hombro derecho No hacia allá Sino en dirección hacia tu hombro derecho Y ahí te vas a quedar Y de nuevo lleva ambos lados de la cinta en dirección hacia el piso Ok No importa ahí si se te pierden un poquito los lumbares La curva lumbar Quédate ahí Respira profundo Inhala Quédate ahí Quédate ahí admin suavecito, regresa flexiona, saca tu cinta y colócala a un costado estira las piernas y obsérvate ahí respira con forma y nada exhala cómo sientes tus piernas observa la diferencia entre una y otra suavecito, te vas a girar hacia el lado derecho y vas a salir de la postura nos vamos a colocar de pie bien bueno, quédate ahí en postura de cuatro puntos si tienes que salir tu cobijita, tómala eso es postura de cuatro puntos, metatarsuartivos inhala y en exhala vas a subir ah, no puedes ver más ahora cumple quédate ahí te vas a quedar cinco respiraciones profundas inhala exhalo talones al piso pechos en las rodillas inhala exhalo inhala exhalo lo siguiente que vamos a hacer lo vamos a poder hacer en silla o en el piso primero lo voy a hacer en el piso y después voy a hacer la variante en silla donde tú lo sientas más cómodo voy a elevar mi pierna derecha inhala y al exhalar voy a ir por el centro a pasar mi pierna derecha entre mis manos para ir a la postura para ir a la postura kaputanasana ahí me puedo quedar claro si yo no puedo subir completamente me puedo quedar ahí bien voy a salir quédate ahí si ya llegaste a kaputanasana la manera de hacerlo en silla sería la siguiente ok desde mi perro me voy hacia adelante y voy a comenzar a poner mi pierna aquí a manera de quedar exactamente en la misma postura tú elige cuál te viene mejor a ti ok y ahí me voy a quedar agarra bien tu espada inhala profundo y al exhalar lleva tus manos aquí vas a poner tu mano derecha abajo tu mano izquierda arriba y tu frente sobre tus brazos ok si tú tienes una silla que te permita ir un poquito más adentro hazlo ok ve lo que es más cómodo para ti bien te vas a quedar ahí y si estás en el piso vas a entrar kaputanasana ok igual mano mano y mi frente del piso me voy a quedar ahí respira profundo inhala sal ya también скорés un tanto así y y enS mis manos en el piso voy a activar mi tablazo y voy a salir a perro aquí si estoy en capotanasana desde el piso y si estoy en silla entonces voy a estar aquí voy a colocar mis manos a los costados y voy a salir perro quédate ahí, 5 respiraciones profundas, inhala, exhala aparte que en el perro no lleves tu pecho hacia abajo tiene que estar tu cabeza en la misma dirección que tus brazos y ahí puedes cerrar costillas y hundir abdomen sobre todo para las personas que tienen mucha flexibilidad respira, alarga tu columna observa como se siente tu lado derecho en correspondencia hacia tu lado izquierdo inhala profundo y al exhalar ve hacia el frente para llevar tu pierna izquierda alarga tu espalda puedes colocar también tus manos sobre la silla y al contrario de aquí si estamos en perro revuélvete la silla en la pierna y lo vas a pasar hacia el frente de manera que tu pierna quede entre tus manos alarga tu espalda lo más que puedas a lo mejor no puedes estar que puedes estar ahí está muy bien ok donde tú puedas alarga respira respira tus manos tus manos la izquierda abajo la derecha arriba y vas a colocar tu frente en el piso quédate ahí respira profundo inhala y sano o en la silla como anteriormente ya te lo había mostrado y vas a colocar tu espalda Coloca tus manos sobre el piso, tu metadazo activo y nada, exhala, sube pierna y entra a uno que sea un axón completo o en silla como anteriormente te enseñé a salir, quédate ahí 5 respiraciones profundas, siente el estiramiento de tus espirituarias, nada, exhala, muy bien, puedes salir ahí suavecito, vas a caminar hacia el frente con flexiones rodillas y nos vamos a sentar, igual si tú tienes problemas en rodillas te vas a sentar sobre la silla, vamos a ir a lo siguiente, estiro mis piernas y voy a flexionar mi pierna derecha y la voy a cruzar por encima de la izquierda, a manera que mi rodilla quede sobre la otra rodilla, me voy a hacer a mi costado y voy a flexionar, aquí voy a tratar de que ambas rodillas queden en una sola línea y voy a alargar mi espalda, inhalo profundo y al exhalar me voy a ir hacia el frente, ahí me puedo quedar, si lo voy a hacer en silla, vamos a tratar de hacer el mismo mecanismo, estoy sentada a la orillita de la silla, voy a cruzar pierna con pierna y me voy a ir hacia el frente, asegúrate que tu pie está recto, viste como lo acomodé, porque yo vi que estaba mirando hacia allá, todo el tiempo nos tenemos que estar alineando, todo el tiempo tenemos que estar dentro de la conciencia y vas a llevar tus manos atrás a agarrarte de la silla para que sientas mayor seguridad, ahí nos vamos a quedar, exhala, honga ombligo, chunga ombligo, chunga ombligo, chunga pero Suavecito sube Descruza tus piernas Y ahora ve hacia el otro lado Cruza por encima Y de nuevo lleva tu pecho hacia el piso Y si estamos en piso ¿Cómo descruzo? ¿Cómo salgo? Ok, ya estábamos aquí Entonces me voy hacia mi lado izquierdo Estiro mi pierna Descruzo, estiro Y ahora flexiono La izquierda, la cruzo por la derecha Me voy a hacer hacia mi costado derecho Hasta que crucen las dos Abro pecho Y llevo mi cabeza hacia el piso Me voy a quedar ahí, respira profundo Inhalo, salvo ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, salve la postura, vete hacia tu lado derecho, estira pierna, descruza y nos vamos a poner de pie, ok, la siguiente que vamos a hacer es muy importante que tengas aquí tu cobijita y vamos a hacer un rollito, ok, vamos a hacer un rollito, un rollito, un rollito, ahí y lo vamos a colocar, voy a mover la silla, pegadito a la pared, ok, este rollito va a quedar pegadito a la pared, ahí lo pueden ver y mis pies van a subir sobre el rollito de esta manera, mis manos van a ir a la altura de mi pecho y suavecito voy a comenzar a subir, a subir, a subir, a subir, a manera de que estiren mis brazos, mis brazos se quedan en forma de copa, mi coxis y abdomen están juntos, no estoy sacando conjo, voy a meter todo si sea todo, ahí me voy a quedar. Sobrecito las manos, bien, sal de la postura, nos vamos a ir hacia el piso, eso es, ahí, recuéstate, estira tus piernas, vas a tomar tus codos, vas a inhalar y al exhalar vas a llevar tus brazos hacia atrás y tus talones en dirección hacia el lado contrario, fuerza contraria, alarga, 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 alarga y tu columna, quédate ahí, cinco respiraciones profundas y nada, sal de la postura, alarga, 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 no dejes de alargar, eso, muy bien, flexiona tus piernas, ahí, vamos a hacer simplemente un balanceo recto y largo, llevo mi pubis en dirección hacia mis talones, exhalo mi pubis en dirección hacia mi rostro, bajas y vienes, inhala, exhalo, y observa la diferencia entre el movimiento de pelvis del inicio y el movimiento de pelvis al final, cómo sientes tus piernas, es muy importante siempre auto observarse, ok, es la única manera de estar en el presente, en el aquí y en el ahora, concentrado en las sensaciones de nuestro cuerpo, en nuestro alivio, en nuestro propio chiqueo, nuestro consentimiento, sabes, este tiempo es tuyo, este tiempo te lo dedicas para ti, hay personas que nunca encuentran un tiempo para sí mismas, que nunca se permiten una caricia de ellos mismos, este es tu momento, a ver, quédate ahí, bien, y vamos a entrar a nuestro Shavasana, puedes hacerlo de dos maneras, ya que tienes tu rollito de, 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 tu cobija, lo puedes colocar abajo de tus muslos, ahí, ok, y separa tus piernas, y quédate ahí, o la otra es en tu silla, te acuerdas, colocas tus piernas encima de tu silla, de tu silla, en la posa cupidia, y te vas a quedar ahí, tú decides, y ahí respira profundo, inhala, exhalo, vamos a ir a comenzar a ir hacia la relajación, te voy a hacer un tantito, inhala, exhalo, tu respiración larga, y profunda, grata, quédate ahí, ¿no? sal medina sal 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 Amén. 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 Inhala. Recibo. Exhala. Comienza a mover suavemente los dedos de tus pies. Los dedos de tus manos. estírate y puedes sacar un bostel bien arruinada exhala alargándote alargándote y exhala alargándote suavecito te vas a girar hacia tu lado derecho y luego del lado izquierdo para no darles la espalda y quédate ahí unos minutitos en postura afetada empuja con tu mano izquierda luego derecha toma tu cobijita ahí y colócala para que puedas sentarte encima de ella vas a colocar ahí en su casa postura cómoda alarga tus patas anala profundo exhala y deja que tu columna vaya a acomodarse suavemente relaja tus hombros y observa los beneficios que esta práctica trajo para ti el día de hoy cómo te sientes cómo te sientes cómo está tu cuerpo cómo iniciaste la práctica y cómo te encuentras ahora conecta con tu respiración una vez recuerda que el yoga y el yoga no precisamente no se sientes sin pensar sin pensarlo uno de los principios de yoga es la no violencia y eso comienza en tu cuerpo con paciencia con práctica vas a poder ir logrando mejores posturas y eso es hasta donde tú quieras llegar también escuchando tu cuerpo sin estimar la práctica de yoga restaurativo nos brinda restauración nos brinda bienestar salud y conciencia junta palma por palma al corazón sus dedos pulgares al esternón vamos a cantar tres veces el mantra OM para comenzar la práctica para terminar la práctica y nada profundo OM 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 que todos los seres del mundo sean libres y sean felices mi ser divino saluda a tu ser divino Namazo Paz.